En minuto va a estar con nosotros la gran cantante Leslie Cartaya, que viene con un temazo aquí para ponernos a bailar y a disfrutar de su timbre fabuloso. Bueno, nuestra torre humana, Sandra Pérez, salió a la calle a traernos algo muy especial que preparó tú, editando con nuestro Claudio Monasterio, hasta altas horas de la tarde. Volvimos, Omar, volvimos al área 51 a buscar los talentos ocultos de los achicharrados. Esta vez yo no los puedo defender, tú sabes que yo los quiero, yo los voy, los ejercito, siempre le tengo una tensión especial con ellos, pero no los puedo defender. Deja que tú veas esta vez. Pero le diste cuero. Si estaban achicharrados completos, esta vez lo que encontramos, lo que bajó la nave. Sí, sí, no, 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 estos son los últimos, esos son rezagados, rezagados, que se pierden de la nave y tal, ya después tienen que venir la policía a ese planeta y se los lleva. Eso fue lo último que llegaron. Hacia la nave. Vamos a ver a Sandra en la calle 8 o área 51. Omar, seguimos con este concurso que está dando de qué hablar, buscando los talentos ocultos aquí de la calle 8. Vamos a ver quién nos trajeron las naves esta vez. Hola, ¿cuál es tu nombre? Orlando González. Bueno, mi talento es que soy artista plástico, soy de Colombia. Es tu talento oculto, el que nadie sabe. Es que yo miro la vida con unos ojos diferentes. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que yo te digo? Vamos a mirar la vida diferente. Mírame diferente, ¿cómo es que tú? Hola, ¿cómo es su nombre? Gary. Estamos buscando los talentos ocultos de la calle 8. ¿Cuál es tu talento? Bueno, mi talento es hacer joyería. ¿Cuál es tu talento oculto? Sonreír a las personas. ¡Ay, qué linda! Bueno, además de eso, canto en la ducha, pero canto. Yo también. Dale, cántame algo, cántame algo. Despacito, quiero que me beses despacito, quiero desnudar tu cuello despacito. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Milay. Necesitamos saber tu talento oculto, algo que la gente no sepa. Espérate, acá vamos a encontrar la actriz de la calle 8. Espérate, vamos a hacer esto. Ay, me dejó por otra. Ay, amiga, ¿por qué? Pero ese hombre no sirve. No, es que... ¿Cómo lo encontraste? Le cogiste el teléfono. Te dije que le cogieras el teléfono. Se la pasaba mandándole mensajes, clamaba. ¿Qué le ponían los mensajes? Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Julio, Miami Tour Guide 305. Yo soy un rapero, I rap. Este es lo que estábamos buscando. Dale, muéstranos aquí atrás. Este es el último. Sí, eso fue el ganador. Sacó la cara por todos los demás. Y era de la de 51. Lo que más me gustaron fue el primero y el último, pero el primero también estaba bueno. Sí, el muchacho mira con una mirada especial. A mí me gustó el segundo. ¿Cómo logró esa señora grabar sin que se le saltara la peluca? Tenía los pelos así, era imposible mantenerlos quietos. Ese era su talento culto. Se tenía nerviosa. Qué maravilla el área 51, lo que te encuentras ahí, cosas insospechadas en ese sitio. Bueno, señores, vamos ahora a disfrutar de un Real TV. Real TV, este segmento os gusta mucho porque verás que lo que aparece ahí no es fácil. Esto lo trae nada más y nada menos que la periodista Saily Pérez. Pero antes, vamos a ver la presentación de Real TV. Esto tiene que ver con nuestra islita, con Cuba. Adelante, Saily. Así es, Omar. Bueno, el Real TV de hoy traemos a Camila Navarro, que es una influenciadora. Este es un video que se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas porque ella fue recientemente a Cuba y fue al cementerio de Colón, donde fue a visitar a su abuelito. Y la escena que se encontró ahí en el cementerio fue bastante devastadora. Vamos a ver el video y después lo comentamos. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Algo que no voy a entender es cómo es posible que todas las tumbas en el cementerio de Colón estén así, abiertas. Eso no lo entiendo. Hoy vine a visitar a mi abuelito en el cementerio y la verdad es que me ha quedado un mal sabor porque he visto el descuido del nivel exterior que tiene el cementerio. La mayoría de las tumbas están saqueadas, rotas, abiertas y es realmente triste. Ya es un lugar de verdad bastante triste y resulta ser que cuando ves cosas como esta que te voy a mostrar ahora, es aún más triste. Incluso vuelve la ropa en los disfuntos en la calle, llena de tierra. That's it. ¡Guau! Estamos hablando de la necrópolis de la ciudad de La Habana. Esto no es un cementerio en las afueras, esto no es un cementerio en un lugar inhóspito, ni nada. Este es el cementerio oficial de la ciudad de La Habana. La gran necrópolis de Cuba, señores, el cementerio de Colón. Es impresionante, es corto por suerte, pero conmovedor y demoledor ahí. Todos tenemos... Yo tengo enterrado a mi padre, a mi hermano, tengo enterrado a mucha gente ahí. Es muy triste esa vida. Así mismo es, Omar. Además, esto es un lugar que ahí en ese deterioro tan paupérrimo que lo vemos, es considerado uno de los museos al aire libre más grandes de América Latina. Que tiene 56 mil entre las tumbas, los... La arquitectura, las obras, el arte que hay ahí. La arquitectura. Es impresionante. Y que indudablemente en esto se ve el deterioro tan grande que está sufriendo Cuba, tanto a escala social, que económica, moral, en todos los sentidos. En los que tú ves que en un cementerio hay robos, tanto de los objetos valiosos como esculturas y todo este tipo de cosas. Incluso hasta dentro de las tumbas, porque la gente las abre para robar tanto pertenencias como incluso hasta huesos que se comercializan en el mercado negro y para rituales religiosos. Y eso sumado a que indudablemente se nota muchísimo en todas esas imágenes y muchísimas más que hay rondando por todo internet a raíz de este reel, que se le ha dado muy poco mantenimiento independientemente de los robos. El museo ha recibido muy, muy poco mantenimiento e indudablemente muy poca vigilancia. Porque supuestamente ellos tienen cámaras de seguridad, pero ¿cómo puede pasar que tú tengas cámaras de seguridad en un lugar y esas tumbas las sigan saqueando? O sea, ¿qué nivel de seguridad hay si las tumbas son profanadas constantemente? Y además me han dicho muchísimas personas que le he comentado a raíz de la investigación de este tema, que incluso en el cementerio tú tienes una tumba y te entierran a alguien ahí, te lo meten en la tumba en el panteón de tu familia. Una cosa jamás vista en ese lugar, jamás. Opiniones. Yo me he quedado sin palabras, o sea, realmente para mí ha sido muy triste. Entonces, empezando por todas estas cosas que hemos hablado de lo que siempre ha significado, y además por lo que se ha convertido, lo que va quedando es los cubanos que están dentro de la isla. Es un modo de supervivencia ya en un grado súper elevado, al punto de que hay quienes no respetan ni siquiera los muertos y los ancestros de otras personas. Y muchas de estas cosas incluso que pasan buscando cuánta pertenencia puede tener alguien que está enterrado ahí, que a lo mejor no lleva ni mucho tiempo, y encima que vendan los huesos. No, no, hay religiones que utilizan mucho todo este tipo de cosas religiosas. Y la mayoría supongo que para salir del país también, todos esos rituales religiosos que se hacen serán también para salir del país. Sí, bueno, para salir del país el ritual y un bolón de dólares también. Sí, no, me imagino, y que le cueste el ritual. Y que le cueste el ritual. Este video es devastador. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que nunca había salido de Cuba, la idea que yo tenía en mi mente era que todos los cementerios del mundo eran así. Y cuando yo salí me di cuenta de que nosotros teníamos algo valioso en nuestro país, algo único, y verlo así de esta manera destruido... Es patrimonio de la humanidad. Exactamente, exactamente. Es un cementerio... Y verlo así destruido, pues es la muestra de un sistema completamente fallido y del hambre y de la miseria que está pasando en el pueblo cubano. Y se pierde también un poco la humanidad y como tú estás diciendo, el respeto, ¿verdad? Porque quién ha... o sea, y tú te imaginas una persona hacer eso, o sea, no respetar ni a un muerto. Ya eso no era como otra cosa. Ya el cubano está tan desesperado que ya no tiene respeto al pueblo. Y eso es lo más triste de toda esta historia, que al final de todas esas lecturas siempre llegamos a la misma conclusión. La dictadura lo único que ha logrado es cada vez ensombrecer más al cubano, ensombrecer su historia, ensombrecer su alma, y que no tenga ganas ni siquiera de vivir ni de respetar nada de lo que pueda quedar. Eso es lo único que ha logrado esa dictadura, que sigue aferrada como un caracol o una piedra, y no hay Dios que lo logre sacar de ahí, incluso porque ellos tienen que ver estas cosas. Claro. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!